La honestidad es mucho más que una idea, es la base que necesitamos para construir algo fuerte. Honestamente podemos acompañar lo que está bien y discutir con firmeza lo que está mal. Solo con honestidad podemos hacer viviendas sin tirar la plata en negociados. Honestamente podemos enfrentar la corrupción, el crimen organizado y a todos los que hoy tienen impunidad. Honestamente somos mucho más fuertes. Stolvice el Gobernador. Mori avise.